¿Qué tal niñas y niños? Antes de continuar, nos quitaremos el cubrebocas, sujetándolo por los cordones y evitando tocar la parte externa para evitar contaminación. Lo guardaremos en una bolsa para utilizarlo nuevamente. Yo lo voy a poner en mi bolsa de aquí abajito. Estoy muy bien, maestra. Y ahora sí, niñas y niños, le damos la bienvenida a la maestra Nelly Romero. ¿Cómo estás? Pues también me da mucho gusto de estar el día de hoy aquí con ustedes y lista para comenzar una sesión más. Esa es la actitud, mi querida Nelly. ¿Qué te parece si antes de comenzar nos vamos con a Jolisto que nos tiene unos consejos para lavarnos las manos? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ay, Nelly. Me estaba enterando que Cupertino tiene un par de problemas y creo que tú y yo podemos ayudarle. ¿Ayudamos? Claro que sí. Me gusta esa idea. Pues perfecto. Vamos a escucharlo. ¡Ay! ¡Qué aburrido estoy! No sé qué hacer. ¿A qué podré jugar? ¿A qué podré jugar? ¡Ay, ya sé! Voy a jugar a las escondidillas. ¡Ah, sí! Y me voy a esconder... ¡Ay! ¿Pero quién me va a encontrar? ¿Y de quién me voy a esconder? ¿Y quién va a contar? ¿Y luego a quién le voy a decir un, dos, tres por mí? Y... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Mejor voy a jugar a... ¡Ya sé! ¡Voy a jugar a las batallas de rap! ¡Sí! ¡Ay! ¿Pero con quién voy a batallar si estoy tan solito? ¡Ay, qué aburrido, qué aburrido! ¡Ya sé! Voy a ir por mi pelota y voy a jugar a lanzar la pelota. Eso sí, es muy buena idea. Además, aquí tengo mi pelota nueva con el... ¡Yajá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Rompí el florero de mi tío Don Leopoldo! ¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿y qué debe de hacer Cupertino? Pues, ¿qué piensan las niñas y los niños ahí en su casa que nos ven? ¿Qué debe de hacer? ¿Ustedes alguna vez se han equivocado? Pues yo me he equivocado muchas veces. Cuando hago mi tarea a veces, a veces me equivoco y después lo corrijo y lo vuelvo a hacer. Una vez que fui remarcada con mi mamá, agarré la otra mano de una persona y después cuando me di cuenta, vi que no era mi mamá y grité, ¡Mamá! Me he equivocado alguna vez con la tarea escribiendo una palabra mal y le pido ayuda a mis papás para solucionarlo. Pues gracias a los niños y a las niñas que nos comparten sus experiencias. Como podemos ver, cualquiera puede equivocarse. Es común equivocarse, aunque nuestras acciones, como ustedes saben, tienen consecuencias. Así es, pero hay veces que son consecuencias buenas o positivas, que nos hacen sentir bien a nosotros y a quienes nos rodean. Y otras veces, también, aunque no lo queramos, nuestras acciones tienen consecuencias negativas que nos enojan y nos hacen sentir mal. Bueno, y en esos casos, mi querida Nelly, ¿qué podemos hacer? Pues es necesario hacernos responsables de lo que hicimos y tratar de reparar de alguna manera los daños causados. Claro. Eso quiere decir que Cupertino tiene que hacerse responsable por lo que hizo. Es correcto, así es. Y además, podemos ver cuáles son las consecuencias de lo que hizo. Y no fue cualquier florero, no. Es el florero consentido de mi tío Don Leopoldo. El florero que le regaló a su abuelita. Y el florero que a su abuelita le regaló a su abuelita. Y que a su abuelita le regaló la abuelita de su abuelita. Y así para siempre. ¡Qué horror! Y si no le digo nada, sí voy a hacer como que no pasó. No, pero se va a dar cuenta. Pues aquí están todos los cristales. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Uf, la consecuencia creo que fue triste, ¿no? Rompió un florero de su tío Leopoldo, que quería mucho. Y lo quería mucho porque se lo había regalado a su abuelita y a su abuelita, su abuelita. Y a la abuelita de su abuelita, su abuelita. Sí, sí, sí entendimos eso. Pero, pues, esa fue la consecuencia de jugar a la pelota en la sala. Y ahora tienen que decírselo a su tío. Pues sí, y se tiene que hacer responsable. Te propongo que juguemos a las adivinanzas. Perfecto. Yo empiezo. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Esas también son adivinanzas, pero en esta ocasión vamos a jugar otras diferentes. Ok, ok, ok. Me emocioné. Vamos a jugar a adivinar las consecuencias de algunas acciones y las niñas y los niños desde su casa nos van a dar su respuesta. Ya está. Muy bien. Pues entonces, aquí de este lado, como vemos, están nuestras acciones con consecuencias positivas y negativas. Y vamos a irlas pegando ahí para ver cuál corresponde a cada una. ¿Te parece? Me parece perfecto. Yo las voy poniendo donde corresponden. Muy bien. Pues entonces vamos a ver la primera adivinanza que dice así. Ok. Adivina, adivinador. ¿Cuál es la consecuencia si riegas y cuidas una planta? Escuchemos primero la opinión de niñas y niños. Pues va a crecer bien, grande y bonita. Claro, así es. Crece y se pone fuerte. Va en consecuencias positivas. Exacto. Entonces ponemos esta. Muchas gracias, maestra. Consecuencias. A ver, niñas y niños en casa, para que la vean muy claro. Y va directamente a consecuencias positivas. Muy bien. Pues vamos con la segunda. Y dice así. Adivina, adivinador. ¿Qué pasaría si le pego a un compañero? Escuchemos cuál podría ser la consecuencia. Si le pego a un compañero, lo puedo lastimar y me pueden regañar. Lo lastimo, llora, incluso me puede pegar de vuelta. Definitivamente va en consecuencias negativas. Exacto. Entonces, nuestra segunda imagen. Consecuencias. Negativas. Muy bien. Y como siempre, el mule ahí, hombre. No puede ser eso. Muy bien. Pues vamos a esta adivinanza que dice así. Ok. Adivina, adivinador. ¿Cuál es la consecuencia si pongo al piste a los pajaritos del parque? Ah. ¿Qué piensan, niñas y niños? Vamos a verlo. Vamos. Me ponen felices y te agradecen. Claro, van a seguir creciendo, van a seguir viviendo en el parque sanos. Y lo mejor, los vamos a escuchar cantar. Muy bien. Definitivamente es una consecuencia positiva. Positiva. Entonces, la siguiente. Consecuencia positiva. Exacto. Muy bien. Y vamos entonces a nuestra siguiente adivinanza que dice... Adivina, adivinador, ¿cuál es la consecuencia si le contesto de forma grosera a mi mamá o a mi papá? ¿Qué ocurre en su casa? ¿Qué se les ocurre? Vamos a verlo. Vamos. Si les contesto feo a mi mamá o a papá, sienten feo y se entristecen. Bueno, en mi casa definitivamente sentirían que no los respeto, se sentirían ofendidos, tal vez tristes, discutiríamos y nos enojaríamos todos. Va en consecuencias negativas. Exacto. Entonces, nuestra siguiente imagen. En consecuencias negativas. Muy bien. Perfecto. Y la siguiente dice así. Ok. Adivina, adivinador, ¿cuál es la consecuencia si me duermo muy tarde... Y no descanso. Escuchemos cómo se sienten en su casa. Vamos. Es cierto, debemos ser que no lo dan muy bien. No, definitivamente al día siguiente voy a estar con sueño, desánimo, quizás de mal humor, no voy a hacer bien mis deberes, ya está para jugar, lo voy a hacer molesto. Así es. Definitivamente, consecuencia negativa. Negativa, muy bien. Entonces, la pegamos. De lado derecho. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente. Ok. Adivina, adivinador, ¿cuál es la consecuencia si me lavo las manos continuamente? Veámoslo. Si me lavo las manos continuamente, estaré sana. Bueno, definitivamente no nos vamos a enfermar. Consecuencia positiva. Muy positiva. Vamos a poner... Perfecto. A Carlitos lavándose las manos. Y ya tenemos nuestras acciones con consecuencias positivas y negativas completas. Y, pues, como hemos visto, las niñas y los niños de primero y de segundo grado nos contestaron muy bien. Hubo muchas consecuencias positivas cuando se trata de cuidar a las demás personas, a otros seres vivos, como las plantas, las mascotas. Yo, por ejemplo, cuido mucho a mi gato y sé que me quiere mucho. ¿Y cómo sabes que te quiere? Bueno, porque cuando llego a casa, me acerco y él se acerca y empieza a ronronear. Muy bien. Eso indica que está muy contento. Y así también, como hay decisiones que son individuales y solo nos involucran a nosotros, hay muchas decisiones que se pueden tomar en grupo o en comunidad. Claro, como en el grupo de teatro, entre todas las personas que formamos parte de él, decidimos qué obra vamos a montar. Así es. Cuando una comunidad o un grupo realiza una acción, siempre debe de pensar en el bien de todos. Y eso hará que las consecuencias sean positivas, no solo para una persona, sino para todos y todas. Cuando hacemos algo para apoyar a las personas, decimos que estamos aportando al bien común. Por ejemplo, cuando cuidamos el agua, contribuimos a que otras personas puedan tener acceso a ese vital líquido y realizamos una acción para el bien común. Pero, para entender esto, mejor te invito a que escuchemos este cuento con mucha atención. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Selene de la Cruz y hoy les traigo el cuento. Y el cuento que les traigo se llama Ojos de Tecolote. Y es un cuento de Jesús Paredes con una ilustración de Gerardo Díaz. Pues bien, este cuento. Este cuento sucedió hace mucho tiempo. Tanto que la tortuga más vieja no se acuerda porque era a principio de todos los tiempos y era invierno. Y para el invierno se preparaban todas las aves. Todos sacaron su plumaje. Allí estaba la paloma. Allí estaba el tecolote. Y todas las aves y los pájaros que ustedes conozcan. Sí. También estaba el cotorrito. También, también está. También. Ahí está. Ajá. Ahí estaba. Sí. El pájaro Cú no tenía ni una sola pluma. Iba a morir de frío. Estaba tan triste ahí en un arbolito, viendo cómo todos los pájaros se sacudían, se movían y se preparaban. Estaba tan triste. Apenas se derramaba una lágrima y sentía frío. Entonces el gorrión le dijo, Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué no le pides una pluma a cada uno de los pájaros, a cada una de las aves? ¿Cómo al pájaro Cú no se le había ocurrido? Pues el pájaro Cú fue con cada uno. Palomita, palomita. Y la palomita generosa le dio una plumita. ¡Cotorrito, cotorrito! Y ahí tenía blanca, verde, amarilla. Y fue así como empezó a cubrir su cuerpo. Pero cuando llegó con el tecolote, que tenía de sobra, el tecolote le dijo, ¡No! ¿Ah? ¡No te voy a dar nada! ¡No! ¿Qué? Todos los pájaros no podían creer la respuesta. Oigan, tenía de más. ¡No era posible! ¡Egoísta! Y se escuchó el eco de todos los pájaros y las aves. ¡Egoísta! ¡Jua! 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 Todos se abalanzaron contra el tecolote y a picotazo. Entonces el tecolote voló, 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 voló. Y todos los pájaros lo perseguían. ¡Voló, voló, voló! Y todos los pájaros lo perseguían. ¡Voló, voló, voló! ¡Voló, voló! ¡Hasta que no pudo más! Y quiso la suerte del tecolote que encontrara un agujero en un árbol. Y se metió. Descansó. Se durmió. Pero cuando sintió hambre, quiso salir. Y otra vez los pájaros le picoteaban. No podía salir. Cuando escuchó que ya todos se habían dormido, porque era de noche, sacó sus ojotes de tecolote y salió a cazar, a comer. Y desde aquel día, cuenta esta leyenda que el tecolote, el búho, saca los ojotes por la noche y come y caza de noche mientras todos los demás duermen. Y así termina esta leyenda. ¿Por qué creen que el tecolote ya no pudo convivir con el resto de los pájaros? Sí, yo también creo lo que tú estás pensando. No pensó en el bien de los demás. Especialmente, no pensó en compartir una de sus plumas, pero que le quitaba una al pobre pájaro, que en ese momento la necesitaba. Algo detuvo al tecolote para compartir y su acción fue egoísta. Sin embargo, la comunidad de pájaros no estuvo de acuerdo, por lo cual tuvo que vivir las consecuencias. Y ahora solo sale de noche. Recuerden, recuerden que es solo una leyenda, una fábula. No es real, pero retoma algunas de las características de la vida de varias aves, como el tecolote o los búhos que se alimentan de noche. Muy bien, pues ahora que ya escuchamos el cuento y jugamos a las adivinanzas de las consecuencias, creo que es momento de ayudar a Cupertino sobre qué debe de hacer, ¿no? Sí, y vamos a decirle que al menos debe considerar tres aspectos. Tres. Es importante respetar a los demás y respetarnos a nosotros mismos, a nuestra dignidad. Lo cual quiere decir, en este caso, hablar con honestidad y siempre hacernos responsables de nuestras acciones, aunque los resultados sean negativos. Eso nos vuelve personas más valiosas y dignas y nos hace sentir mejor. Y, pues, ¿qué piensas? La verdad, estoy muy contento con lo que me has compartido el día de hoy, mi querida Nelly, pero vamos a ver si nos escucha. Muy bien. Ay, no. Ahí viene, don Diopoldo. ¡Ah! Ahora sí voy a jugar a las escondidillas, este... ¡Cupertino! ¡Cupertino! Ahorita vengo, ya me voy. Voy nomás de aquí con el señor de las flores que voy a comprar unos alcatraces, ¿eh? ¡No! Y ahora a este chamaco, ¿qué le pasó? ¡No, don Diopoldo! ¡No compre alcatraces, por favor! No, ¿por qué no? ¿Prefieres unas gardenias, unos claves? ¡No! ¡No, no, don Diopoldo! ¡No compre ningunas flores! ¡No hacen falta! ¿Cómo no van a hacer falta, Cupertino? Pues a mí me encantan las flores, este, huele rico, le dan alegría vida a la casa y además, pues, puedo lucir mi florero favorito. ¡Ay, ya sé cuál el que le regaló a su abuelita! Sí, 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 pero no solo me lo regaló mi abuelita, a ella... ¡Se lo regaló su abuelita! ¡Ya lo sé! Sí, pero no solo eso, a ella se lo regaló... ¡También su abuelita! Sí, pero no solo eso, a la abuelita de la abuelita... ¡También se lo regaló su abuelita! No. ¿No? Ella se lo compró a un señor que hacía floreros. ¡Ah! Bueno, pero el caso es que es muy bonito, que me gusta y que ya voy por mis alcatraces. ¡No, no, no! ¡No, don Diopoldo, espérese antes de que vaya por sus alcatraces! ¡Le tengo que contar algo que no le va a gustar! ¡No me digas! Perdió el Atlante, ¿verdad? ¡Ya lo sabía! ¡No! ¿No? ¡No, es otra cosa! ¡Te comiste todas mis nueces, Cupertino! ¡Híjole, Cupertino! ¡Ya sabes que hiciste tu empate, pero...! ¡No, no, no! ¡No, todavía hay nueces ahí! ¡No es eso! ¡Ah! ¡No se va a poner el señor de los tamales! ¡Qué bárbaro! ¡Es que es un irresponsable! ¡Un día se pone, otro día no se pone! ¡No, se rompió su florero! ¡Ah! ¡Lo rompí! ¡No me digas cómo que rompiste mi floreo! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Se rompió! Oye, ¿pero cómo que se rompió? ¡Se rompió con una pelota! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no a esa pelota! ¡Perdóname, don Leopoldo! ¡Híjole! ¡Mi florero! ¡Mi florerito tan chulo que me regaló mi abuelita cuando yo era chiquito! ¡Qué bárbaro! ¡No, don Leopoldo, no llore! ¡Yo lo voy a tratar de pegar! Lo que pasa es que no lo había levantado hasta que llegara usted porque me daba miedo cortarme mis manitas. Bueno, bueno, pues, este, vamos a ver. Hay que hacer la lucha, a ver si se puede arreglar. ¡Don Leopoldo! Pues sí nos escuchó y ya se lo dijo a don Leopoldo. Ajá, y parte de la consecuencia es que sí se puso triste, pero tomar la decisión de decirlo también tuvo como consecuencia actuar con honestidad y respeto. Mi querido Daniel, y no me dejarás mentir, pero siempre hablar con la verdad es la elección más elevada. Y ojalá lo pueda pagar. Ajá, ojalá, pero definitivamente Cupertino tomó la mejor decisión. Sí, y la próxima hay que pensar antes de actuar. Eso que dices, Alberto, es muy importante. De hecho, Cupertino al principio propuso jugar otras cosas, pero no se detuvo mucho a pensar esa idea y la descartó. Y si lo hubiera pensado mejor, lo hubiera jugado adentro de la casa con la pelota y no hubieran roto el florero. Así es. Hay que pensar antes de actuar y se puede pensar de muchas formas. Se puede imaginar qué pasaría si... Se pueden comparar entre dos ideas o más de dos ideas. Se pueden organizar las ideas. Se puede recordar alguna otra experiencia parecida y entonces discernir y tomar la decisión. Así es. Y todos estos pensamientos sirven para evitar dificultades, solucionar problemas y tomar decisiones. O, ¿por qué no? Para entender a otra persona. Así es. O para expresar nuestras ideas y opiniones o sentimientos también. O hasta para inventar un juego. Sí, y pensar también sirve para imaginar el futuro, anticipar las posibles consecuencias de nuestras acciones y evitar aquello que pueda dañarnos o afectar a los demás. Y hacer lo que sea mejor para todas y todos. Como por ejemplo, vamos a ver qué hacen las niñas y los niños para cuidar y respetar a otras personas y a otros seres vivos. ¡Vámonos! Una manera de respetar a las personas y a los seres vivos es no dañar a los demás. Puedo cuidar a las personas brindándoles mi apoyo y hablándoles correctamente y a los seres vivos no maltratándolos. Conocer sus sentimientos y respetar cuando están hablando. ¡Qué buenas ideas para respetar a otras personas, ¿no crees? Y para cuidar plantas y animales. Tomar decisiones pensando en lo que es mejor para nosotros y para otras personas es reconocer su valor como personas. Lo importante que son para nosotros respetar su dignidad y la nuestra, así como decidir cuidar a otros seres vivos también es respetarlos. Y es así como sus mamás y sus papás o tutores tienen que tomar decisiones y muchas por ustedes para cuidarlos y siempre pensando en su bienestar. Ajá. Pues vamos llegando al final de nuestro diálogo. ¿Qué fue lo que te pareció más relevante, Alberto? Bueno, antes que cualquier cosa, debemos pensar. Muy bien, recuerden que si pensamos en las demás personas y en la manera en la que nuestra decisión las afecta, las consecuencias serán positivas. Pero si se toman decisiones cuyos resultados no son positivos, es importante ser responsables de las consecuencias. Y mi querida Nelly, realizar acciones para reparar en alguna medida los daños causados. Así es, recuerden que cuando hay decisiones que tomar que afecten a la familia, al grupo escolar, a una comunidad, es importante que todos opinen y sean tomados en cuenta. Totalmente de acuerdo, mi querida Nelly. Y tomar decisiones para cuidar a otros seres vivos tiene consecuencias positivas. Por supuesto. Bueno, ¿y qué les parece si antes de irnos quieren ver cómo terminó la historia de Cupertino? Sí, vamos a ver qué sucedió al final. Vamos. ¡Quedó bien bonito el florero, don Leopoldo! Sí, hombre, qué bueno que se pudo pegar. Y ahora sí ya le puse sus alcatraces. No, hombre, quedó bárbaro y no se le sale nadita de agua. ¡Precioso con sus alcatraces, don Leopoldo! ¡Qué fortuna! ¿Sabe qué? Ya nunca voy a volver a jugar pelota dentro de la casa, ¡se lo prometo! Sí, te va a agradecer mucho, chamaco, ¿eh? Pero podemos jugar muchas otras cosas adentro de la casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar batallas del rap! Chumpaca, chumpa, pumpa, chumpa, chumpa. No, yo más bien estaba pensando en echar un dominó. ¡Vente! Voy a sacar la mula de seis con eso y te voy a dejar tendido, bandido. Voy a echar ficha con mi tío, don Leopoldo. ¡Guau! ¡Qué alivio que por fin lograron pegar el florero! Sí, es que bueno que sí se pudo. Y lo mejor de todo es que Cupertino actuó con honestidad y responsabilidad. El florero no está como antes, pero se recuperó. Y lo más importante es que la estimación por él se renovó y aumentó, porque tiene mucha historia y representa el cariño que le tiene en la familia. Pues qué buena noticia. Y ya lo saben, si tienen la fortuna y el privilegio de hablar alguna lengua indígena, aprovecha. Es momento para practicarla. Platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con Tomo Decisiones para mi bien y el de todos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a las niñas, a los niños, las maestras y los maestros de primero y segundo grado y a la maestra Nelly Romero. Y recuerda, vive saludablemente. Pero antes, a movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral tres veces. Una, dos, tres. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. Uno, dos. Tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 2. Sobre la negación. sociology.